La Consellería ha aprobado el estudio de inundabilidad y una veintena de informes realizados por el Ayuntamiento para minimizar los riesgos en caso de inundación del parque empresarial. Un requisito que Consellería impone a las Administraciones para la ampliación del suelo industrial. Una vez realizado este paso, el equipo de Gobierno lo llevará al Pleno de Marzo para aprobarlo. En definitiva, podemos decir que con la recepción de este informe, culmina la fase más ardua y administrativamente más complicada, puesto que la necesidad de emitir informe por tantas administraciones y organismos, aunque es lógicamente garantía de que la modificación es técnicamente y legalmente correcta, es también un elemento que ralentiza el proceso. Estamos, por tanto, en un momento importante de la tramitación de la modificación y, por tanto, cada día más cerca de cumplir el objetivo que el equipo de Gobierno se marcó durante el anterior mandato, que no es otro que poner a disposición de las empresas suelo industrial suficiente y de calidad como factor decisivo para la creación de empleo en nuestro término municipal. Se trata de un terreno de 600.000 m2 y, aunque Arabid no ha dado plazos exactos de urbanización del espacio, calcula que en 2020 podrían empezar las obras. En 2020 es posible que empiecen las obras. No obstante, cuando se trata de plazos que no dependen de uno, pues es complicado avanzar fechas, ¿no? Pero en cualquier caso, estamos mucho más cerca que ayer de que puedan empezar las obras. Muchas gracias. Gracias.